Saludos mi gente, Halo Whisky el Zorro Y quiero invitarlo a que sigan la página Tropical Bebo La página que está apoyando la Real Música Síganlo en Youtube, síganlo en Instagram Un abrazo, los quiero Lo escuchas en Tropical Bebo Yo fui a la loma José Rocío, José Yo fui a la loma José Rocío, José Cuando bajé Música Las mujeres de este tiempo No te vayas ni en piscina Las mujeres de este tiempo No te vayas ni en piscina Porque temen que les salga Una chima ins�� ina Porque temen que les salga Una chima insumarina Yo fui a la loma José Rocío, José Yo fui a la loma José bird Cuando bajé Te arricillä Cuando bajé, te arrinconé Una vieja y se subió a la jodominicana Y el viejo que estaba abajo, la paró con la vaca Y el viejo que estaba abajo, la paró con la vaca Yo fui a la lombra, yo fui a la lombra Cuando bajé, te arrinconé Cuando bajé, te arrinconé Todas las mujeres tienen un musquérago pintado Todas las mujeres tienen humo y tienen algo pintado Con la dosa lita negra y el piquito colorado Con la dosa lita negra y el piquito colorado Yo fui a la ropa, yo fui a la ropa Yo fui a la ropa, yo fui a la ropa Cuando bajé, me arrimco negro Cuando bajé, me arrimco negro Es la sangre que lo llevo Hermanos, el que no pasa de boda Porque es la sangre que lo llevo Yo fui a la ropa, yo fui a la ropa Yo fui a la ropa, yo fui a la ropa Cuando bajé, me arrimco negro Cuando bajé, me arrimco negro Una mujer se subió encima de un obélico Una mami se subió encima de un obélico Yo fui a la ropa, yo fui a la ropa Cuando bajé, me arriconé Cuando bajé, me arriconé Tira puya, tira puya, tira puya en un palito Mami, bébé, te cerrobo, hoy yo te rompo el punto Mami, bébé, te cerrobo, hoy yo te rompo el punto Yo fui a la Roma, Josie, Josie Yo fui a la Roma, Josie, Josie Cuando bajé, me arriconé Cuando bajé, me arriconé ¡A ver, vamos! Maldito sué Super, super, maravill Trata, trata de ser maravill Pero nunca serás maravill Maldito sué Maldito sué Maldito sué